Se paraliza el mundo King Daddy The Boss Mundial Coja un parking, ok? Hey, timito ma, pa'l desafío Cuando escuches el limbo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay es mío Tengo el perímetro de la locura ya me dio Dale timito ma, pa'l desafío Cuando escuches el limbo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay es mío Tengo el perímetro de la locura ya me dio Señoriza, voy a bailar, seguro y sensual en un traje espacial ¿Quién aguanta? Shorty Shorty ¿Quién anda a ver tu maña en una esquina? Potea loca por quemar, prendete Shorty Shorty Tiene una sucia breta, que la saca es capa Cuando el marido no tapa, que la guaya el booty booty ¿Y cómo está pa' mí? Yo voy a alcanzar, DJ pa' perrear Porque el amo sigue la rica Yo sigo pata galáctica, tú tienes la táctica Tú un bachillerato en esto, así que pon en práctica Esa la actitud que puede escucharte genica media picada Y rápido, se me convierte en la mujer elástica y rompe Caliente como que usted le vuelve Y boom, bye, bye, se va, usted se rompe Pártela, así dura como nosotros la compen Dale, pártela, pártela, comprimón Dale timito ma, pa'l desafío Cuando escuches el limbo vamos a romper el frío Debajo de esa palda lo que hay es mío Tengo el perímetro de la locura ya me dio Hey, viejito ma, pa'l desafío Cuando escuches el limbo vamos a romper el frío Debajo de esa palda lo que hay es mío Tengo el perímetro de la locura ya me dio Son intelectual, sumamente criminal Especial de mi malla que eres Don, 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 don Qué fenomenal ese cuerpo es cultural Se combina con el bajo de tu boom, boom, boom Llegó el perro sábio, un teoráctido Con ganas de comer tecina, boom, boom, boom Bien guillado de gán, que nadie no tunda el plan Que tal le tire pa'lante, dile don, 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 don De acuerdo de la lunática, enseña el perfecto dominio en su técnica Bótica, trajo botita y ropita plástica Lucia, tiene un distro que es de fibra hostichas que brilla De lo oscuro pa' que no revienta la pista maniática Frontea con su cinturita aviónica Galástica pero explota como la bomba atómica Eléctrica con diseño de cadera supersónica Pero mami vuelve loco como lubrica su vingánica Oh, we roll this shit, man Oye, pa', aquí están los más grandes Que va, bro, sencilla Hey, viejito ma, pa'l desafío Cuando escuches el limbo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay es mío Debo el perimetro de la loseta ya me dio Dale, viejito ma, pa'l desafío Cuando escuches el limbo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay es mío Debo el perimetro de la loseta ya me dio Sencillo papi, la nave a mano derecha Me da la registración y las llaves Te baja que tú no sabes nada de eso Hey, bienvenido a mi galaxia Ay, gonda, ti, ya, que, gay Tic, tic Si que respeten nuestras leyes ¡The Bones!